Todo es posible en el reinado de la mente. Todo es posible en la dimensión desconocida. Esto es África, 1943. La guerra escupe su violencia en lo alto y el cementerio de arena se la traga. Su nombre es King 9 B-25, bombardero mediano duodécima fuerza aérea. En una mañana calurosa y tranquila despegó de Túnez para bombardear el extremo sur de Italia. Un trozo de fuego antiaéreo errante abrió un agujero en el tanque del ala y como un pájaro herido acá es donde aterrizó para no regresar ni éste ningún otro día. El bombardero King 9 B-25 Mitchell de la Segunda Guerra Mundial se estrella en el desierto y eso es lo primero que vemos en este episodio. A pocos metros se encuentra un hombre que aparentemente es el único que ha quedado por el lugar. Se levanta y no tiene lesiones de gravedad. Por el impacto ha perdido la noción y ahora no sabe lo que pasó. Comienza a hablar para sí mismo mientras deambula y explora lo que ha quedado de la nave. Recuerda que él mismo es el capitán de la nave y estaba viajando con su escuadrón a quienes ahora empieza a gritar sus nombres para ver si lo escuchan. Comienza a recordar a detalle lo que había pasado. Dice que en medio del vuelo se sintió una gran explosión y ahí supo que habían perdido parte del tanque de combustible. Seguidamente tuvo que hacer un aterrizaje forzoso pero en el proceso no escuchó que sus compañeros hayan dado la orden de abandonar la nave. Dice que lo más extraño es que si ellos no saltaron entonces por qué lo abandonaron. Bueno ahora, ahora junta todas las piezas, une todas las partes de lo que recuerdes. Eso es lo que tienes que hacer. Sigue pasando por las secciones del avión de combate y llega a la parte de atrás donde después de encontrar los paracaídas intacto una radio empieza a ser estática. Rápidamente intenta hacer contacto pero no tiene éxito alguno. James Embry, como se llama este piloto, se encuentra varado en soledad. No sabe por qué todos han desaparecido. Afuera escucha ruidos extraños pero solo son las partes del avión que se están cayendo. Encuentra su sombrero de capitán y a un costado una cantimplora de un tal Klein. Esto le pone contento porque su hombre quizás podría estar cerca. Acá sucede algo extraño porque puede observar que el sargento Blake está dentro del compartimiento del piloto pero cuando se acerca unos pasos todo se trataba de una ilusión. El movimiento del avión, el viento y sus visiones de los hombres desaparecidos están aumentando la desorientación de Embry. Nuestro protagonista se coloca a un costado tratando de pensar qué puede estar pasando y tiene algunas teorías. Dice que todo podría ser un sueño y que pronto sus compañeros lo van a despertar en la base y se van a estar riendo de él. O quizás podría estar en un bar bien borracho y estar acompañado de una bella señorita. También piensa que sus ilusiones podrían ser causadas por el sol del desierto. Embry sigue escuchando unos ruidos y cuando sube una pequeña colina se da cuenta que hay una tumba. Es la de Klein donde se leía la leyenda que había muerto en el impacto. Embry larga unas palabras por respeto y se lamenta la pérdida de su amigo y compañero. En el cielo justo pasan algunos aviones que se hacen notar su presencia. Pero esto le pone muy extraño porque sus aviones eran jets y había escuchado que hasta ahora eran solo un proyecto. No sabe cómo ya los están pilotando. Construir algo así es imposible para esa época. ¡Ey! ¿Para dónde se dirigen? ¡Ey! ¿Qué sucede aquí? El hombre comienza a delirar, vuelve al avión y se para al frente hablando cosas sin sentido. Quiere arreglar él mismo los daños para volver a emprender vuelo. Incluso se ríe como un loco y le habla a su compañero diciendo que vengan a ayudarle que lo van a empujar hasta casa. A lo lejos una vez más tiene una alucinación de todos sus hombres que lo miran y se le ríen. ¡Claive! ¡Muchachos! ¡Yo sabía que volverían! Embry sabe que está perdiendo la cabeza, se pone a llorar y se derrumba en la arena. La escena se desvanece y descubrimos que en realidad sufre alucinaciones de una cama de un hospital. Esto era 17 años después de aquel accidente. Confiados en que Embry se va a recuperar, los médicos comentan que todo lo que acabamos de ver ha sido provocado por un ataque que el hombre ha tenido después de leer el titular de un periódico. El periódico informa sobre el descubrimiento en el desierto del King Nine perdido hace mucho tiempo, que no había regresado a la base de una misión durante la guerra. Habiendo contraído fiebre justo antes de abordar el desafortunado vuelo, Embry había sido reemplazado en la misión por otro capitán. La visión de Embry, el titular, ha provocado la culpa del sobreviviente, en la que debemos entender que se ha imaginado a sí mismo en aquel lugar del accidente. Y ha pasado 17 años llevando esa carga en su conciencia. Embry le cuenta detalle todo lo que vio y le pareció muy pero muy real, pero los médicos le aseguran a Embry que ha regresado al sitio solo en su mente. Lo tenía oculto en lo más recóndito del subconsciente, lastimándose todos estos años. Sin embargo, una enfermera trae la ropa de Embry a los médicos en el pasillo y descubre que sus zapatos están misteriosamente llenos de arena. La narración de Cierre dice lo siguiente, enigma enterrado en la arena, un signo de interrogación con las alas rotas que yace en gracia silenciosa como un marcador en un santuario del desierto. Es extraño como lo real se junta con las sombras, como el presente se fusiona con el pasado. Como sucede, la pregunta está archivada en el desierto silencioso, y la respuesta, la respuesta nos está esperando en la dimensión desconocida. King 9 Will Not Return es un terreno familiar tanto para el escritor Rod Serling como para su estrella, Bob Cummings. Ambos hombres tenían una amplia experiencia de combate en la Segunda Guerra Mundial, y el propio Cummings era un piloto condecorado. Los efectos de combate, el estrés postraumático y las bajas de la guerra entran en juego en esta increíble historia. El capitán Embry de Cummings también sufre de culpa, ya que no estaba en la misión fatal cuando sus hombres se perdieron para siempre. En su mente, ha estado buscándolos desde entonces. Es algo bastante perturbador y mucho para absorber en solo 22 minutos que dura este episodio. Cummings y Serling, junto con el director Buzz Collick, pueden cumplir esta misión. En los comentarios, déjeme saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gusta la dimensión desconocida, estoy subiendo capítulos todos los días. Te invito a que entres al canal y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like, y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, MasterMovies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!